Durante generaciones, esta apacible isla ha sido el hogar de nuestra familia, pero tras el arrecife se vecina un gran peligro. Habla la leyenda de un héroe, que emprenderá un viaje en busca de semidios Mario, y juntos lo salvarán a todos. ¡Maui! ¡Un barco! ¡Maui! Cambia formas, se midió del viento y del mar. Yo soy... Héroes de los hombres. ¿Qué? El título es Maui. Cambia formas. Semidios del cielo y del mar. Héroes de los hombres. Te he interrumpido. Empieza. Héroes de los hombres. Venga. Yo no me embarco en una misión suicida con una niñita. Esta es mi canoa, y tú vas a cruzar hasta... Eso... No me lo esperaba. El océano es amigo mío. Primero hay que cruzar todo un océano de mal. Kakamora. Kakake. Son bastante monos. Deces. Moana. Yo te cubre. Buah, ¿en serio? Un dado sedante en la nalga ¿Vamos al reino de los monstruos? Tranquila, es mucho más profundo de lo que parece ¡Yujú! ¡Oh, aún sigo cayendo!